Baby no te hagas, que llevas tiempo, que por mi cama no te veo, me tienes llevando el conteo Porque pienso en tu boca y no me acuerdo a que sabes Que tal si vienes a hacerlo antes que este día se acabe Porque ya se me olvidó lo rico que fueron tus besos Se me olvidó lo bueno que es probar tu cuerpo Que bueno sería y ya que repitamos lo de aquel día Que ya se me olvidó y hoy estoy muerto pa' comerlo Llegó el momento más desesperado, el momento en el que voy a devorarte Aquí me tienes como un desquiciado, loco por tenerte, loco por probarte Y quiero soltarte el pelo, y quiero besar tus labios Y quiero verte de nuevo, yo quiero llevarte al espacio my girl Por siempre quiero recordarte Todo lo que hicimos quiero volverlo a hacer Porque ya se me olvidó lo rico que fueron tus besos Se me olvidó lo bueno que es probar tu cuerpo Que bueno sería y ya que repitamos lo de aquel día Que ya se me olvidó y hoy estoy muerto pa' comerlo Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que te di Pasan los besos y tu cuerpo te hace volver hacia mí Baby no te pierdas porque en mi cama de ti no se acuerda Por eso te dije, Kylie, que me dio Alzheimer Tú sabes bien dónde es mi casa, bebé Y es que tú me tienes juzgueado a la magnitud De que te pego y me cambia el mood Quiero darte, ya no es un tabú, tú y yo sin luz Mamacita Porque ya se me olvidó lo rico que fueron tus besos Se me olvidó lo bueno que es probar tu cuerpo Que bueno sería y ya que repitamos lo de aquel día Que ya se me olvidó y hoy estoy puesto pa' comerlo Say you baby Yandel Say you little hat Dímelo Y el canto Yandel Yandel Leyendas La historia sigue La Z Y la L ¿Quién contra mí? Y Y Part 2 Las de los Yandel 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 Yandel